¿Qué es la biotecnología para la biotecnología? Hemos trabajado con jóvenes en situación difícil, con estudiantes, con niños que tienen problemas, con el concepto de las Naciones Unidas. Y por esa razón, lo que ustedes tienen aquí es las biotecnologías para un, entre comillas, desarrollo sostenible. El objetivo es integrar, ofrecer, repoblar de especies, pero también darle una alternativa sostenible a desarrollo a las comunidades. Soy una convencida, y le decía hace un momento a algunos, de que es verdad la frase que dijo Mandela, de que la educación es el arma para cambiar el mundo. Solo se cuida lo que se ama. Los actores locales son vitales para que esto funcione. Pero no debe ser por imposición, no debe ser porque se obliga, no debe ser porque hay una ley que lo hace, debe ser porque nace del interior.